Madres inmigrantes de Honduras enfrentan peligros para poder proteger a sus hijos, alimentarlos y darles una mejor vida, sin importar dejar su país, dejar de comer, incluso ofrecen su vida con tal de llegar a Tijuana, para luego cruzar a Estados Unidos. Para Laura Gómez, no fue fácil salir de su país y luego de un mes en tren y autobuses, llegar a otro lugar. Agradecida con la gente mexicana por el apoyo, espera ansiosa cruzar a los Estados Unidos con sus cuatro hijos. Algunas madres dejan y arriesgan todo con el objetivo de que sus hijos tengan una mejor calidad de vida y festejan el Día de las Madres sin dinero, ropa, techo o alimento, pero tienen la satisfacción de estar junto a sus hijos. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.